Hola, muy buenos días a todas las personas del municipio, con el gusto de informarles que pudimos adquirir estos dos camiones para el Departamento de Oseo Público con recursos municipales. Si bien es cierto, pasamos de una situación económica muy difícil por deuda atrasada que tuvimos, hicimos el esfuerzo de ir pagando, liquidando, y bueno, hoy se ven los frutos de la administración pública cuando se trabaja correctamente y honradamente. Tan es así que hoy por hoy traemos estos camiones con recursos municipales, se invirtió el municipio, cosa que agradezco a mis compañeros regidores por autorizarlo, y bueno, el Departamento de Oseo Público contará con dos unidades más nuevas y sobre todo adquiridas con recursos del municipio. Próximos días les estaré informando otra adquisición que hubo para mejorar el parque vehicular del municipio. Bueno, el objetivo es seguir trabajando en beneficio de toda la población, garantizar los servicios básicos municipales. En próximos días también estaremos invirtiendo en el tema de agua potable, donde vamos a perforar algunos pozos para Zapotiltic. Bueno, todo con el ánimo y con el único interés de trabajar correcta y honradamente, y traer servicios públicos municipales eficientes y correctos para toda nuestra gente. Muchísimas gracias. ¡Gracias!